La persona que no está asociada en una forma directa con toda la vagabundería de la política. Pero ahora yo te escucho y por dentro me está barriendo. El mejor balance de los 20 años que tú representas, tú lo estás describiendo con lo que dice que encontramos. Es decir, en los males del presente está la irresponsabilidad del pasado inmediato. No basta solo con tú tener una idea. Es que tú estás asociada y representa una corriente que no puede exhibir con dignidad ese ejercicio. Yo le decía que la lucha ahora no solo por el Distrito Nacional, tú frente a Carolina. Yo creo que Carolina no tiene duda de que va a ser reelegida. Y que hay en el Santo Domingo Oeste, en Santo Domingo Norte y en Santo Domingo Oeste, candidatos que yo espero que lo que está en discusión, no en este sitio, son los cuatro candidatos al mismo tiempo. Y que la fuerza que tú representas no tiene capacidad para impedir que en estas elecciones efectivamente sea sancionada la herencia que está hablando del rescate. El rescate de que de esa inoperancia. Así que yo, aún con el respeto que te tengo, lamento verte en esta candidatura. Mira, Fafa, yo respeto su opinión, pero debo decirle a usted que la alianza Recate RD en la capital le ha pasado a su partido, que es el PRM. Y debo decirle también otra cosa, que después de más de 32 mil millones de deuda del país, usted no puede recibir nada en la capital. Una sola obra que represente el volumen de ese endeudamiento. Pero le quiero decir algo, la ciudad evoluciona. Mire, hasta un historiador que es más del lado de ustedes, Franco Japón, que describió en un último libro, Los Altos de la Historia Dominicana, en términos de desarrollo, no dejó de reconocer. Si usted mira la evolución de la capital, se da cuenta que el último estado de modernización de la ciudad, que tiene que ver con transporte colectivo como el metro y esta verticalización de la ciudad, tiene un nombre. Partido de la Liberación Dominicana. Le puede gustar o no. Y efectivamente, yo sé que su partido inició una cruzada, que usted dice que es por la corrupción, pero el listado de los corruptos de su partido lo estamos esperando que lo sometan. Porque han sido muy ágil en someter a otros, que yo también estoy de acuerdo, que todo el que maneje el fondo público se tenga que someter al escrutinio, pero han sido muy lentos y han sido muy parciales. Pero es el único que se ha enfrentado a ese tema. Pero vamos a ver los resultados. Estamos viendo los resultados. ¿Y cuáles son los resultados? Oh, que la gente sabe que la impunidad no va a tener la tolerancia de antes. Y todos los que han señalado, ¿dónde están sometidos? Oye. ¿Dónde están? Al contrario, están recibiendo cargo otra vez para seguir en el proceso del gobierno. ¿Dónde está Fulcán? El problema concreto. ¿Tú entiendes a un presidente qué pasó? Pero. Óyeme, que su jefe de seguridad y sus familiares y su ministro están pendientes de un juicio con evidencia. O sea, entonces, no podemos hacer como un relámbago. Habría que abrir el camino del cambio. Y ustedes no representan el camino del cambio, sino la continuidad del desastre, a pesar de tu discurso. Pero esas son sus opiniones, no son la opinión del pueblo dominicano. Vamos a ver si es verdad que es de lo que montó yo bien. Yo no tengo, mire, el debate, me gustaría que usted, en vez de acoger el debate, usted debió mandar a Carolina, que es la que tiene que discutir conmigo. ¿Cuáles son? ¿Por qué no hizo nada con el drenaje? ¿Por qué la laguna de la Núñez de Cáceres y ese sistema que dañó y que hizo que más de mil millones se perdieran en esta ciudad, a ciudadanos de todos los niveles, de clase media, ella no lo limpió? Domingo. ¿Y por qué tiene que venir usted? Porque ella no da la cara frente a un debate que a usted no le pertenece. ¿Está hablando de la culpa de usted? ¿De dónde vino eso que tú criticas? Porque eso que hicimos, lo hicimos nosotros, quien no hizo el mantenimiento, pero que venga a defenderlo. A propósito del tema, Domingo, en estos días tú hiciste una denuncia en un formato, un performance diferente en la comunicación política, tipo denuncia, ripos reportajes, sobre un contrato de doscientos cuántos millones, el contrato que se hizo sobre... Creo que son ciento cincuenta y dos, ciento cincuenta y dos millones. ¿Qué ha pasado con esa denuncia y si no ha habido respuesta? Bueno... Domingo, ¿sabes qué? Tienes anotada la pregunta que te acabas de hacer el Grimer. Si nos permites un momentito ir a la pausa y regresamos entonces con la respuesta a esta pregunta. Vamos entonces. Alejandro.